Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos encogidos y medrosos dentro de sus alas limpias Al salir una advertencia se ha lavado el consejo Preparamos el domingo, santa devoción y rezo Y pobre del que yo vea correr, tanto caro siquiera Porque probaréis de mi zapatilla durmiendo calientes la noche entera Una siempre trabajando, sin otorgar recompensa Cuando lo gracioso del caso es que aconseje paciencia Jesús, María y José, asistidme en la agonía Si contara su tristeza cuando me aúna una burla El corazón caritativo tiene escrito su destino No hay siquiera una esperanza para salvar este abismo Pobre alma desgarrada, de temores acosada Enseguida un presentimiento, el abandono en las sombras Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos Encogidos y medrosos dentro de sus alas limpias Al salir una advertencia se ha lavado el consejo Preparamos el domingo, santa devoción y rezo En santa devoción y rezo En santa devoción y rezo